¿Quieres que me vaya de aquí? No, quiero que me disculpes por haberte pedido que te marcharas. No te preocupes por eso. No te vayas tan pronto. Quédate para que hablemos. Es mejor que no, Eduardo. Quédate. Yo te necesito, Rebeca. Tú sigues queriéndome. Eduardo, no me preguntes lo que no te puedo contestar. ¡Así lo quería encontrar! Traicionándonos a Sergio y a mí. Creo que hasta el momento Adalberto no le ha dicho a nadie de la casa que somos amantes. Pero, bueno, no sé hasta cuándo el idiota de mi marido guardará silencio. Ay, motorcito. La vida es tan complicada. Mira, por un lado, Violetita está enamorada de mí. Pero yo la veo como una hermana. Y Princesa está encaprichada conmigo. Y por el otro lado, yo estoy enamorado de Rebeca. Pero ella me ve como un hermano. Ella está enamorada de Eduardo, pero se va a casar con el papá. Sí, esto es un rompecabezas. Es un enredo nada fácil de entender, ¿no? A la vida nada más se viene a sufrir y a hacer sufrir a los demás. Mira, yo sin querer estoy haciendo sufrir a Violetita. Por no poder corresponder su amor. Pues sí. Parece que el amor es eso. Sufrimiento, ¿no? En contra de nada se puede, mírame a mí. Creo que quisiera sacarme del corazón a Rebeca y no puedo. Bueno, ¿y qué sientes por princesa? Pues claro que no la quiero, compa. Bueno, eso ya lo sé. Pero ¿tampoco te gusta o qué? Bueno, pues, gustar. Lo que se dice de gustar, pues sí me gusta. Nadie puede negar que es muy guapa. Ay, seguramente es Dionisia o Petra. ¡Voy! Podemos hablar. Hay que ver que ustedes son unos descarados. Engañándome aquí, en la propia casa. Baja la voz, princesa. No me da la gana de bajar ninguna voz. Ustedes son unos cínicos. Unos inmorales, haciéndose demostraciones de amor sin importarles los demás. Mira, princesa, si lo que quieres es un escándalo, mejor no lo hagas. Recuerda que Sergio está enfermo. Hazlo por él. Me importa muy poco la convalecencia de Sergio. ¿Podemos platicar? No, no, no creo que deba porque... porque estoy sola y... ninguna de las niñas está en la casa. Mejor. Así podremos hablar. ¿Hablar? Sí. Necesito hablar contigo. Está bien. Siéntate, por favor. ¿Le pasó algo a Rebeca en esa casa? No. ¿Vienes a hablarme de ella? No. No vengo a hablarte de nuestra hija. Quiero hablarte de mí. ¿De ti? Sí. De mí. Nunca viviré lo suficiente para arrepentirme de haberme casado con Regina. Y no contigo. Debería darte vergüenza querer quitarme a mi marido cuando estás a punto de casarte con su propio padre. Yo no quiero quitarte ni tu marido ni nada. Ay, no seas cínica. Ya basta, cállate. Sin vergüenza, descarada, roba marido. Cállate y vete de una vez. Escúchame bien. Me las van a pagar. Tú y Rebeca me las van a pagar. Eso se lo juro. Rebeca. 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 ¿Qué decías, Sergio? Escuché a princesa gritando en el jardín. ¿Con quién discutía? Bueno, parece que princesa está mal de los nervios y se altera por cualquier cosa. No seas cínica, Rebeca. ¿Por qué no le cuentas a tu futuro esposo que te encontré en el jardín coqueteando con mi marido? ¿Eso es verdad? Claro que no. Esta mujer está mintiendo. Yo no estoy mintiendo, Rebeca, y tú lo sabes. Serio, tanto esta mujercita como Eduardo se están burlando de ti y de mí. Son un par de descarados. Bueno, ya basta. No tienes derecho a atormentar a Sergio con tus mentiras y senos ridículos. ¡A mí no me agarres! ¡Mira, fuera, fuera! Te ruego que no creas en las palabras de esa perversa. Por supuesto que no creo en las palabras de princesa, pero... ¿Pero qué? Rebeca, si yo descubriera que mi hijo y tú me engañan, sería capaz de todo. De todo. ¿Dónde estará Adalberto? Salió, pero no dijo a dónde. ¿De qué te ríes? ¡Ay, que descubrió a Rebequita y a Eduardo en el jardín! Esa mujer es una descarada. Bueno, más que descarada es una ofrecida, ¿pero qué? ¿Eso te da risa? ¡Claro! Claro, porque le armé tremendo escándalo y no solo eso. Sino que además le fui con el chisme a Sergio. ¡Ay, muy bien hecho, mamita! Hay que empezar a llenar el cerebro de Sergio con dudas y celos. Hay que asegurarnos de que ese hombre llegue a detestar a Rebeca. Sé que es difícil que puedas comprender por qué te dejé con nuestra hija sola. Sufriste mucho. Pero a estas alturas ya no tengo por qué mentirte. Quiero que dejes a un lado todo lo pasado. Que me escuches sin prejuicios. Matilde, necesito que me creas. Adalberto, yo... Quiero que sepas que si tú no has sido feliz, yo tampoco lo he sido. Mi matrimonio con Regina fue un fracaso desde antes de casarme. He sido muy infeliz. Nunca amé a Regina. Es que... no podía amarla. ¿Por qué no? Porque te amaba a ti. Sí. Te amaba a ti, Matilde. Durante todos estos años he soñado contigo. Me preguntaba... ¿Dónde estarías? ¿Qué habrá sido de ti? De nuestra hija. Adalberto, ¿por qué revolver el pasado? Es que tengo que revolverlo para poder encontrar una solución. Ya no hay solución. Tú debes... Tú debes... Tú debes estar contento porque encontraste a tu hija. Porque ella te perdonó. Porque ella no tiene rencor hacia ti. Sí. Sí, sí, tiene razón. No puedo quejearme respecto a mi hija. Me quejo... con respecto al amor. ¿Al amor? Sí. Porque ahora que te encontré después de tantos años... todavía te amo. Por favor, Adalberto. Ya es demasiado tarde para que me digas todas estas cosas. Puede ser. Pero es la verdad. Lo supe en cuanto te volví a ver. No entiendo. ¿Qué buscas con esa confesión? ¿Quién así estálingado? se va a ver. Esto es otra vez. ¡Así te va a ver! ¡Aquí en Inner rumors! Gracias.